buenos días mirando los datos que tenemos para hoy de alto impacto en nueva zelanda también que involucra yen japonés por esto el mercado para esto el dólar yen por ejemplo si no más la libra tuvo ahorita varios datos uno de ellos fue alto impacto vamos a mirar las gráficas euro dólar en marco diario sigue movimiento bajista como lo hablamos ayer no ha cambiado mucho una hora está en un rango la tendencia grande bajista en el marco diario la libra dólar es la que veo en este momento alcista lo hablamos ayer miento alcista empezó acá en este mínimo mayor segundo mínimo mayor y que estaría formando un tercero yo sigo viendo alcista todo esto para la libra quiero ver un semanal hasta dónde podría llegar por ir hasta este pivote 131 26 y semanal si 131 20 es el próximo nivel de resistencia para la libra quienes vienen largos ahí cuenten pues siendo platica callados australiano dólar testeando ese promedio móvil de 20 vamos para abajo sólo bajista está esta línea que tengo marcado 0 70 82 bueno el dólar yen que patrón se está haciendo en este momento hay entradas entrar la entrada ideal cuál es esta pero si no uno puede entrar rompimiento de ese pivote hay dos maneras de entrarle a eso las dos maneras pero que lo que me gusta este pivote le tomo foto y para el playbook listo miren en diario hablamos que retrocesos comprables lo del santo grial del trading que ayer expliqué espero que hayan entendido en otro patrón aquí eso se da mucho muchachos el el pivote en el promedio es poderoso bueno el dólar canadiense fuerte este momento a ver canadá acabo de tener si canadá pero en este momento está respondiendo quiere decir que el petróleo muy probablemente esté bajando 1.3303 para el dólar canadiense veremos qué sucede con este activo pero se ve alcista por ahora próximo nivel de resistencia 1.3356 perdón por aquí se va por él que velota una buena vela para que les quiero mostrar niveles clave de esto donde reaccionó anteriormente tuve reacción aquí casi testea ese nivel y sube prestenle atención a eso vamos a mirar índices no pues que ese es alcista índice es alcista Dow Jones DAX también segundo mínimo mayor el Dow Jones es el tercero y en el DAX es el segundo es una tendencia todavía muy en DAX bien tendencia bien el petróleo alcista en una hora en cuatro horas no ha podido con ese promedio pero diría yo que va por él se lo lleva porque veo alcista el marco de tiempo diario que es como la brújula la brújula para la entrada el oro está siendo bajista un patrón bajista de muy buena calidad de hecho es para tomarle foto normalmente cuando un índice baja pues el oro sube y viceversa esos puros máximos menores véanlo acá el Bitcoin haciendo un mínimo mayor al Bitcoin le habíamos pintado unas líneas que me gusta el Bitcoin está haciendo un patrón si es por patrón el Bitcoin es largo si que hemos hablado que el Bitcoin falla mucho los patrones entonces pone muy aburrido eso mucho stop loss y eso más aquí como de aguantarle pero es un patrón de muy buena calidad que primeramente puede ir al 3706 3706 dólares para el Bitcoin y de ahí pues va por los 4000 sería uno de esos niveles vale este es el video cuéntenme qué están haciendo qué operan comenten comenten chao ¿qué es el video? ¿qué es el video? ¿qué es el video? qué es el video?